Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas Los 18 años de creación de la DINAPEN se recordaron con varias actividades, entre las que consta la organización de una casa abierta en el Coliseo del Colegio Sagrado Corazón, en la que intervinieron organizaciones e instituciones que trabajan por y para los niños, niñas, señala la Teniente Joana Montúfar. El 3 de diciembre del 97 se creó nuestra institución y desde ese momento hemos venido luchando por que no se vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que son un grupo de atención prioritaria de nuestro país. Y segundo, estamos haciendo el lanzamiento del proyecto Sueños Alcanzables a su Realidad. El objetivo es tener niños y adolescentes que conozcan las diferentes profesiones que existen en nuestro país, las instituciones, el trabajo que realizan, para que ellos puedan ver un entorno distinto al que normalmente ellos se desarrollen y que tomen como ejemplo y como que ellos quieran cumplir uno de estos sueños o ser un tipo de profesional que ellos esconden. El Centro de Atención Integral de la Niñez y la Familia del Municipio de Esmeraldas, Cainaf, se hizo presente con su stand, bajo la responsabilidad de Karina Gutiérrez, que señala las actividades realizadas a favor de la comunidad. La Junta Cantonal de Protección de Derechos también fue parte de la Casa Abierta. Aquí hemos tenido la oportunidad de que los jóvenes y niños de Esmeraldas conozcan de primera mano de cada una de las instituciones que están inmersas en el cuidado, en la protección, en los derechos que debe tener cada uno de ellos. Entonces ha sido muy importante. Además de aquello, ha habido la participación activa, folclórica, con cantos. Han participado diversas instituciones y eso es lo rescatable de esta mañana que se ha vivido aquí en este recinto. Esmeraldas, ciudad al mundo, Alcaldía de Esmeraldas.